Enseñanza, pero desde la perspectiva de los productores, por ejemplo para programas como alpinía, es difícil aceptar que cuando hay problemas tan claros, como por ejemplo el cambio que se sabía que era un problema hace 5 años y más, se tenga que concursar para tenerlo. El problema está ahí, hay que resolverlo, hay que ver manera y no tener que concursar y si no gana es el que presente el problema del cambio. Igual pasa con la semilla, hablamos acá de montones de semillas de cloro de variedad, no hay semilla formal en el Perú, de cacao, no hay un registro de variedad. Bueno, existe registro pero no hay variedad de seguridad, ninguno. Entonces hay problemas claros y concretos, por qué concursar, por qué pasar por el concurso, hay que asignarle los recursos y juntar más bien los recursos humanos institucionales que son necesarios para resolver ese problema. Si el problema, si el que presenta un proyecto sobre el problema, no gana, el problema no comienza a reformarse. Pero en fin, rápidamente quiero hablarles sobre el problema del cacao, si te saltaste alguna, pero ¿puedes ir atrás un ratito? Eso, importante, en el mundo el cacao corriente es 90% en el Perú, 25% en el Perú, el cacao fino de Roma, 75% en el mundo. Por eso es que tenemos cierta fortaleza, nuestro cacao es fino y prestigiado, somos centro de origen, no se utiliza suficiente todavía, es muy importante utilizar esa fortaleza de ser centro de origen. La siguiente. Entonces, algunas ideas que se han dado, el cacao es un súper alimento, cierto, tiene muchas cualidades, el chocolate es salud, estamos comenzando a aprender que el chocolate es más que la golosina, comienza a ser salud y eso es muy cierto y tampoco lo estamos aprovechando lo suficiente, pero como en todo caso, consumir en exceso puede causar daño. Y ojo, el cacao es mucho más que el chocolate, estamos viendo solamente el cacao como cultivo, como insumo para ser chocolate. El cacao es más, vemos la siguiente diapositiva, vemos que, por ejemplo, si uno revisa el sistema de patentes, la cantidad de patentes que hay sobre cuestiones distintas al propio, al chocolate o al cultivo mismo, son muchas, ¿no? Aparte de los métodos de preparación de chocolate, de jarabe, etcétera, todo eso está patentado, regulación de protección de genes, etcétera, pero hay mucho sobre posométrica, por ejemplo, ¿no? Hay grandes inversiones en tratamiento de enfermedades inflamatorias, tiene que ver también con enfermedades neurodegenerativas, se están utilizando los derivados del cacao y del chocolate, en fin. También es un ejercicio, presta servicios ecosistémicos, y en el caso de este, cuando se utiliza el chocolate para, o los derivados, los, digamos, principios bioactivos especiales, es más que una materia prima, son recursos, estamos hablando de recursos genéticos, y tratándose del país que es centro de origen, esos son recursos genéticos estratégicos, y eso pasa por un sistema de tratamiento internacional que se da por el protocolo de la joya, donde hay derechos adicionales especiales, ¿no? Ya hablamos de los servicios ambientales, ¿no? Y en un escenario, si la siguiente, adicionalmente, este es un aspecto que también está poco, este, poco visto, digamos, todavía no lo vemos, pero la ciencia ya lo vio, y no estamos hablando de información que se recoge en páginas de inclusión, no, no. Las revisiones de artículos científicos claramente relacionan el efecto del consumo de chocolate con procesos de alergia, con atenuación de la alergia, procesos inflamatorios, hipertensión, obesidad, neurodegeneración, procesos cognitivos, se aprende mejor. Inclusive, hay una última publicación sobre la crudeza de la visión para consumidores adictores de chocolate siempre de sano, siempre chocolate de calidad. Y eso, bueno, hay una experiencia, una etnia, los cuna de Panamá, que son consumidores de chocolate y que tienen una edad fisiológica significativamente menor a su edad cronológica, ¿no? Entonces, tenemos una visión, digamos, aportando nuevos matices y aspectos, no, desde la experiencia institucional de ordenar el tema sin orden, hay poco progreso, se hizo aquí. Entonces, hay una propuesta de la Universidad Científica que no tiene los 12 millones del CIC y los de 15 años del ICT, pero que es una intención y una decisión institucional de ordenar el tema y de que todas las carreras de la Universidad Científica del Sur deriven parte de sus energías y sus recursos a fortalecer y a apoyar la calidad en diferentes aspectos, desde lo agroforestal, ¿no? Hasta lo médico, inclusive. De hecho, y ahí voy a parar, o sea, voy a hacer la última. ¿Quiénes son los clientes y los investigadores? Los productores de cacao y chocolate. Los decisores claves es importante porque la experiencia nos dice que el Estado necesita, ¿no? Los procesos regulatorios están huérfanos de apoyo técnico, de asesoramiento científico. A veces se toman decisiones como esta del cambio, por ejemplo, todo el mundo ha dicho aquí que es una barrera para la ancillaria, pero todo el mundo está hablando de remediación. Y si es una barrera para la ancillaria, deberíamos estar hablando de cómo la vencemos, no de cómo remediamos algo que pensamos que no es un problema, ¿no? Entonces, allá hay cosas que no están siendo muy coherentes, ¿no? Decisiones claves, decisores claves, funcionarios de gobierno que requieren información científica y técnica. Y finalmente, los consumidores. Es decir, las carreras de mi universidad, la científica de Suray, 17 carreras que van desde el campo hasta el laboratorio los más especializados, digamos, la parte física, nutricional, etcétera. Y la idea es canalizar las energías de los pesistas, de los investigadores, ¿no? Por ahora los recursos que existen en el sistema hasta generar la cantidad de recursos que ya de hecho ha tenido en CEPI y las otras experiencias que se han mencionado. Y esto es lo que quería comentar. Gracias.